Imágenes en vivo desde Egipto, una multitud en estos momentos en la plaza Tahrir. Claro, porque los miles de egipcios comenzaron a reunirse hoy en esta histórica plaza en el Cairo para celebrar el primer aniversario de la revuelta popular que provocó la caída de Hosni Mubarak. Las multitudes islamistas, liberales, militantes de la izquierda egipcia o ciudadanos comunes convergen en este lugar para recordar que se cumple un aniversario de la caída del gobierno de Mubarak. Mientras tanto, varios otros grupos afirman que están retornando a esta plaza para continuar la inacabada revuelta y pedir la salida de este Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que dirige Egipto desde la caída de Mubarak. Celebración del primer aniversario podía leerse en un enorme cartel alrededor del cual varios comités populares organizaban las multitudes en las plazas. Otro cartel decía, fuera el poder militar. La gran pregunta estampada en la portada del diario semanal en francés al Aram Hebdo es, ¿quién se quedará con el alma de la revolución? Mientras tanto, ayer el mariscal Hussein Tantau, jefe del Comando Supremo de las Fuerzas Armadas, anunció el fin parcial de esta criticada ley sobre el estado de urgencia en vigor desde el asesinato de Anuar el Zadat en octubre de 1981, gesto aparentemente concebido para calmar a estos manifestantes. La fecha del 25 de enero, que anteriormente era el Día de la Policía, pasó a ser el Día de la Revolución y fue convertida en feriado nacional. Las Fuerzas de Seguridad informaron que se mantenían en estado de alerta en caso de una tentativa de sabotaje de las celebraciones, aunque el Ministro del Interior afirmó que no habrá presencia policial en el lugar de las manifestaciones.